Antes de ser el bailacino del circo ¡Pah! ¡Chaca de la lana de Julio! Y las palmas no se suben... ¡A la verdad, vamos a hacer la lana de Julio! ¡A la verdad, vamos a hacer la lana de Julio! ¡A la verdad, vamos a hacer la lana de Julio! ¡Chaca de la lana de Julio! ¡A la verdad, vamos a hacer la lana de Julio! ¡A la verdad, vamos a hacer la lana de Julio! Tampoco, ¿no? ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más rico, si no! ¡A la final! ¡Mierda a la final! ¿Qué va a hacer? ¡A la final! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ya, ahora! ¡Un niño! Ok, vamos a ver ¿Cómo está? ¡Dial! ¡Oh, verdad! ¿Para qué ocurre en Frau? ¿Qué eta? Es algo que sona tierno Es a kid, es algo por... ¿Pro Danke? ¡Coc nombró el menor respeto! Vamos a participar en la canasta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es ese video grave? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué pasa, ni Rico? ¡Ah棒, arriba podras! ¡Ah, catalán! ¡Ah, no ha, lo mejor! Ahora que tenga la idea de ver la primera, compartiremos la visión de tus padres. ¡ liquid Hijos de стало bien! ¡Viva!